¡Carina, picas! ¡Con la puerta de los vientos de los vientos! ¡Santos de un pílado! ¡Ay, conmigo, no somos lindas, mi amor! ¡Ay, conmigo, no somos lindas! ¡Aguagay! ¡Aguagay, conmigo, mi amor! ¡Carina! ¡Buenos, carina! ¡Buenos, carina! ¡Buenos, carina! ¡Chésica, Carmen! ¡Buenos, Gustavo! ¡Buenos, carinos! ¡Y bueno, su vestido toda la vida! ¡Aguagay! Somos los amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos los amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Luchemos los amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! 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 Para recargo, porque el cielo, kilómetro 22, chico con ITLV ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Una vueltita! ¡Vuelta, vueltita, 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 vueltita! ¡Ayeray! ¡Con sabor! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! 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 ¡Siempre y para siempre! ¡Con sabor! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar Chibolita El Chibolita ¡Vaya, vaya! ¡Por favor! ¡Así es la vida! ¡La vida es una sola! ¡Disfrútalo! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Tu majestad! ¡Honorio! 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 ¡Sufre! ¡Sufre! Mi madre me dice llorando que el caer hijo mío no tome por ese mal amor un dulce mi madre me dice llorando hijo mío no tome por ese mal amor todo el mundo fuerte fuerte por ese amor que me trae su amor tomo el licor tomo el licor para marinarlo por ese amor que me trae su 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 amor como yo te quiero como yo te quiero como yo te amo como yo te amo daría mi vida pase lo que pase pase lo que pase guau 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 ¿Qué está? ¡Hola, Ricardo! ¡Y en el cielo con mucho cariño! ¡Venga, chido, salí! ¡Un sabor! ¡Y en el otro video! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya, que baila! ¡Y gente linda, rechosa! ¡Vamos! ¡Un sabor! ¡Vaya, mirada! ¡Cruzón, el fulacé! ¡Azá, a la producción! ¡No, no, no, no! ¡Si tú me quisieras, como yo te quiero! ¡Si tú me amarías, como yo te amo! ¡Cómo dices! ¡Está en mi vida, pase lo que pase! ¡Está en mi vida, pase lo que pase! ¡Por favor, fuerte! ¡Si tú me quisieras, como yo te quiero! ¡Si tú me amarías, como yo te amo! ¡Está en mi vida, pase lo que pase! ¡Está en mi vida, mi vida, pase lo que pase! ¡Vamos a tomar, vamos a fumar! ¡A favor! ¡Hey, hey, hey! ¡A planito Junior! ¡Sapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Mueve la cintura, muérete la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Sí, sí! ¡Hujeres arriba, hombres abajo! ¡Hujeres arriba, hombres abajo! ¡Hujeres arriba, hombres abajo! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Toma! ¡Los agotas! ¡Por favor! ¡Enfírate a las chicas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mueve la cintura, niños! ¡Buena, Rosita Solís de la Vega! ¡Te ayudo, compañero de aquí! ¡Salud, Rosita Solís! ¡A ganay! ¡Toma! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Por favor! ¡Los agotas! ¡Fueltacita! 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 ¡Vamos a ver! ¡Salud, china! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡M noir! ¡Suscríbete al canal! 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 Retornamos mientras En el escenario, en el escenario Mientras nos vamos, nos lleva el paso Retornamos en el escenario